Durante el mes de agosto se celebró en el municipio de Santa Rosa de Osos el Festival de Bandas, actividad cultural que hacía parte de las 26as fiestas del atardecer, en la que Urrao participó y con una imponente, destacada y llamativa delegación. Tuvimos el privilegio de que Urrao llevara una de las bandas. Aquí hubo una delegación en las fiestas del Cacique Toné y les pareció que las bandas de Urrao tenían buen nivel para estar en ese festival, donde escogieron solamente 25 bandas de toda Antioquia. Allá llevamos la banda de la institución educativa Monseñor Roti Iván Cadaví, siendo la banda de más colorido, porque llevamos un uniforme autóctono con referencia al Cacique Toné. Con un uniforme tradicional de nuestro municipio, que representa la identidad de nuestras propias festividades, pero también de la historia local, la banda musico-marcial que nos representaba causó furor y marcó la diferencia con el resto de los participantes. Es un trajo muy bonito, es un arduo, porque Urrao tiene actualmente seis bandas. Y entonces, siempre, durante todo el año, participamos en todas las actividades. Allá en Santa Rosa fuimos muy halagados, felicitados, nos aplaudía, delante bailaba, porque íbamos diferentes. Y, como decían los periodistas allá del Canal de Santa Rosa, una banda netamente representando las tradiciones de un municipio. El proceso de bandas de Urrao se caracteriza por sus acostumbrados detalles tradicionales, por marcar diferencia en vestuario o interpretación, en donde se impone un estilo particular, como ocurre con el grupo de exalumnos del Liceo Simón Bolívar, que por su instrumentalización uniforme, marcan un plus en la región. ¡Gracias!